Desde ayer, y de manera indefinida, el Fideicomiso de Administración de Pipas Municipales en León dejó de suministrar agua potable a miles de leoneses. La razón, no hay dinero para ponerle gasolina a las pipas. Primo Quiroz Zárate, coordinador general del Fideicomiso, refirió que desde el miércoles notificó mediante un oficio a la alcaldesa Bárbara Botello sobre la situación financiera del organismo. El día de hoy prácticamente dejamos, bueno, suspendimos más bien el servicio de suministro de agua potable. Ayer, el día de ayer, me dio la tarea de notificar oficialmente a las autoridades que corresponden, haciéndoles notar que por falta de recursos ahorita la operatividad del Fideicomiso se iba a ver afectada. A diario, 5.000 personas de escasos recursos obtienen agua potable a través del FIDAPIM. Son 14 pipas las que distribuyen el agua. Sin embargo, no hay dinero para su gasolina. Incluso, Primo Quiroz informó que hay un pasivo con gaseras que ronda los 300.000 pesos, por lo que ya no quieren dar más crédito al Fideicomiso hasta que sea saldada la deuda. Para subsanar los problemas financieros del Fideicomiso, serían requeridos 2.500.000 pesos, los cuales servirían para garantizar el servicio hasta el 31 de diciembre de este año. No obstante, Primo Quiroz reconoció que es difícil que la administración municipal pueda otorgar dicha cantidad. Ahora, este también lo platicamos con el señor Tesorero, quien muy amablemente nos ha explicado la situación también, la problemática de la liquidez, por así decirlo. Se han comprometido a atender a la brevedad y darnos el recurso, pero bueno, al día de hoy te comento, no lo tenemos. Sea lo que demás, por ser temporada de lluvias, los ingresos del FIDAPIM han disminuido, pues no han sido requeridos servicios para el riego de áreas verdes particulares. La propia alcaldesa Bárbara Botello fue cuestionada ayer sobre esta situación y contestó que el servicio no se ha dejado de prestar y asegura además que el organismo sí cuenta con recurso para continuar sus operaciones. ¿El FIDAPIM sigue operando? Sí, claro. ¿Y tiene presupuesto? Y tiene presupuesto. ¿No se ha suspendido el... No. ¿Va a seguir o se va a extinguir a este... En estos momentos se sigue. Fernando Velásquez, Zona Frank.